hola 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 a todos bienvenidos 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 y bueno para los que están entrando les agradezco mucho por unirse a este insta live donde vamos a estar conversando de algo bastante interesante y que nos compete a todos los que hacemos taxes en este país es decir todos así que si tienen sus preguntitas vayan teniéndolas por allí para hacérselas a Marta en cuanto empecemos nuestro insta live ella nos va a ir explicando y si entre la explicación hay algo que ustedes falta necesitan saber pues entonces le hacemos las preguntas al final también vamos a esperar por ella a ver este a esperar por aquí está a ver déjame ponerlo aquí listo Martita aquí está pbs tag center esto fue rápido qué gusto de verte y Marta muchas gracias nuevamente por este un año más compartir con nosotros tan buena información gracias a ti sabes que la organización tuya uniendo culturas me encantó desde el comienzo y una de las características que tiene es que se ha mantenido digna con los objetivos claros no se ha desviado para nada y ha dado muy buenos resultados en la comunidad y felicito a toda la al grupo de personas que veo que interactúa muchísimo me encanta sí sí bueno ahorita tengo muchas ideas pero bueno poco a poco porque con esta pandemia de verdad que ha sido terrible todo la pandemia ha sacado las cosas buenas y las cosas malas correcto correcto así que hay que aprovechar de las buenas mira Martita este hay todo el mundo nos está diciendo hola había personas bastante interesadas en este en este insta live porque obviamente pues vienen en la época de los taxis y todos estamos muy confundidos muy confundidos porque obviamente este hay personas que perdieron sus trabajos y que recibieron ayuda que va a pasar con esas ayudas que este o sea todo hay gente que no recibió el estímulo que va a pasar con mi estímulo tantas preguntas tantas dudas que tenemos y bueno este yo estoy súper segura que tú le vas a poder responder todas y cada una de ellas con mucho gusto dentro de lo que el tiempo nos permita si podemos abarcar el tema si realmente esta temporada va a ser una temporada peculiar nunca se ha visto una temporada así donde los contribuyentes van a estar sumamente confundidos como tú dices eh con mucha expectativa eh con mucho susto y también los preparadores vamos a estar un poquito eh ansiosos se cortó un poquito verdad ya eh sí porque los preparadores no estamos teniendo toda la información junta como usualmente se tiene en en octubre y noviembre ya tenemos casi todo listo tenemos las publicaciones ya puestas los software ya trabajando las leyes ya empresas en blanco y negro como se dice pero este año no fíjate que ahora mismo ayer y antes de ayer salieron modificaciones estos días de los veintitantos días que llevamos de enero ha sido la etapa más nutrida de leyes relativas a la a la pandemia o a los impuestos que hemos tenido la verdad que cada día ha sido un cambio cada día ha sido una modificación así que en lo que necesiten en lo que necesiten hacer preguntas pues muy bien voy a tratar de abarcar lo más que se pueda estamos haciendo las conferencias en varios lugares eh lamento que en esta oportunidad no tenemos la la facilidad de mostrar tú sabes las láminas los cálculos los los las gráficas pero dentro de lo que se pueda eh pues bueno esta temporada va a ser muy muy peculiar eh va a ser una temporada de conciliación entre lo que se supone que debería pasar y lo que realmente ha pasado con respecto a los dineros que han recibido a los dineros de préstamos a los dineros de subsidio al unemployment y a todas esas ayudas que hemos recibido a lo largo del año no eh básicamente empezando desde marzo que es cuando se da lo que se llama el curse act aquella vez se fue cuando se aprobó esa norma y empezaron los fondos dos puntos y algo billones a llegar a las diferentes ramas a las diferentes instituciones para ser distribuido entonces este año va a ser uno un poquito especial por lo que el IRS pide que la gente tome un preparador o se se instruya un poquito más para la declaración le sirva de ayuda a lo que pasó con el año pasado eh pues da una serie de recomendaciones del IRS voy a empezar por ahí porque a veces dejo eso al final y lo que dice el IRS es que la gente este año no deje de hacer su filing electrónico todavía hay algunas personas que lo hacen en forma de papel digamos enviándolo este año solicita que lo hagan casi todos en electrónico aún haciéndolo electrónico va a demorar tres semanas usualmente los años anteriores tomaba dos semanas pero ahora ya avisa que van a ser tres semanas en ciertas circunstancias hay que presentarlo en papel por otros tipos de ingresos como ingresos en el exterior corporaciones en el exterior esas que tienen que presentarlo en papel se van a demorar de seis a ocho semanas en procesar porque lo van a enviar en papel verifiquen y con la pandemia y con el estímulo la gente tiene que haber aprendido la lección de que tienen que verificar el número de seguro social esté bien escrito de él del cónyuge y de todos los miembros de la familia las el nombre tiene que estar escrito exactamente como aparece en su social security no como aparece su licencia que mucha gente está preocupada de que el nombre aparezca en la licencia porque se llama Godofredo Raúl Gómez y a él le dicen Raúl y ponen la declaración Raúl Gómez no hay que poner el nombre exactamente como está en la en el social security la dirección también es importante pero ahora recobra mayor importancia el número de cuenta y el revenue number para el depósito o para el tax que pagar acuérdense que en todo este tiempo de la pandemia el aire se basó en esa información en la información del año 19 y muchas personas no la tenían en forma que facilite ese proceso no entonces en este año hay que hacer una cosa en especial sobre la revisión no sólo lo que haga el preparador no confíen solamente en el preparador dos ojos de mejor que uno dos bueno cuatro ojos de mejor y pues eso les recomiendo la fecha límite de entrega va a ser 15 de abril como todos los años y vamos a tener la extensión hasta el 15 de octubre automática acuérdense y hace énfasis también el IRS de que la extensión es para la presentación y no para el pago del tax a partir del 15 de abril empieza las los intereses y las penalidades del tax no pagado ok eso la recomendación es si no hay el dinero al momento del 15 de abril aunque sea mandar una parte y hacer un acuerdo de pago con el IRS que ahora en línea es bastante más práctico no hay cifra eso y también haciéndolo por en línea lo le dan a unos 120 días sin penalidades para pagar así que ahora hay bastantes opciones en línea y en español en el IRS que podemos aprovechar un tipo mato a vista se cortó usualmente tenemos porque llamaron me llaman y este año vamos a tener la forma 1040 sr que es para los sinios nuevo Dios mío ya perdón ya ahora sí la fama ok también la gran parte de nuestra comunidad tiene en su declaración reembolsos por un crédito o un beneficio que se llama crédito por trabajo que se llama el es un crédito bueno que vamos a hablar un poquito de él y también tienen el child tax credit el crédito por niño estos créditos otorgan una cuantiosa cantidad entonces el IRS se va a tomar un tiempo más para poder evitar los fraudes acuérdense verificar los niños el grupo de que los 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 estafadores apuntan son los padres con niños pequeños y esos son los grupos que reciben estos créditos de mayor cuantía entonces aquellos que reciben este crédito de de niños y este crédito por trabajos ingresos menores no van a tener el reembolso hasta la primera semana de marzo no lo van a tener en forma ya lo está anunciando el IRS de tal manera que no se pongan creativos con preparadores que empiezan a ofrecerles cosas que vamos a ver un poquito más adelante cómo ese tipo de cosas han traído ciertas circunstancias pues en la página del IRS hay mucha información acerca de eso y en español ok a ver ya les hablé que hay para este año para este año las tasas se han mantenido sigue siendo el 10 el 12 el 22 el 24 el 35 el 37 pero lo que ha cambiado un poquito son los montos que son aplicables acuérdense que aquí los impuestos son graduales son indexados si usted gana 50 mil dólares y está en la tasa del 22% no paga 22% de los 50 mil de los primeros 9 paga el 10 de los siguientes 20 y tantos paga 12 y solamente de la diferencia paga 50 entonces en forma real si el digamos si el 22% de 50 mil es más o menos 11 mil perdón en la forma real vamos a hablar de más o menos del 13% así que de 22 a 13% en la parte real es buen buen margen porque no es el tax elegible para todo el el ingreso taxable hay una porción de los ingresos que ganan las personas que está libre de impuestos eso se llama la deducción estándar no sé si se acuerdan la deducción estándar es un monto que otorga el gobierno en el que el tax no va a trabajar si usted gana 50 mil y es casado los primeros 24 mil 800 no son taxables si es soltero los primeros 12 mil 400 y así sucesivamente hay unos límites en los que el ingreso no es taxable ahí hay una salvedad importante que hacer que los trabajadores por cuenta propia si tienen un límite muy bajito desde los 400 dólares es taxable hay que presentar entonces desde 400 dólares al año o sea que todas las personas que son contratados o independientes ellos sí están obligados a presentar sin tener un mínimo requerido ok pero si tenemos una W2 de una persona y esa persona digamos ganó menos de 12 mil prácticamente no tendría que no está obligado a presentar una declaración esto es lo que publica el año pero dada la pandemia dada el seguro de salud prácticamente todos deberíamos presentar aunque no estemos porque vamos a tener beneficio de regreso vamos a tener que nos van a devolver porque estemos requeridos ok este año es bien importante que aunque sus ingresos no lleguen al monto requerido igual presenten porque van a tener algo que ver con el seguro de salud va a tener algo que ver con el estímulo que recibieron va a tener algo que ver con los créditos que recibieron y con todo lo que vino de la pandemia así que es conveniente que aunque no estén en los rangos presenten la declaración vamos a saltar algunas cosas yo estoy anotando algunos puntos claves para entonces ya después repetir al final si da tiempo y si no hacer un videito ya dentro de poquito vamos a pasar a hablar de lo que es exactamente la pandemia pero quiero recordarles que los créditos y beneficios que han estado de moda toda la vida todavía existen y todavía van a estar ahí como por ejemplo el que les digo el crédito por ingreso de trabajo el crédito del niño el crédito del daycare el crédito educativo el crédito del seguro médico etcétera y ahora tenemos el último que es el crédito del reembolso de recuperación que sería el recovery rebate credit que es el que hacemos la conciliación por el estímulo que recibió si la gente no recibió el estímulo que le corresponde con ese crédito es que recupera el dinero que le falta ok el crédito de los niños sigue siendo igual ¿no? sigue siendo igual 2000 por niño ese no ha cambiado y entonces es uno de los más de la gente más accede a eso se cambió en el año 18 y desde ahí mantenemos ese monto que duplicó al anterior el crédito por ingreso de trabajo es uno de los más de los más interesantes es para personas que tienen ingresos de 56 mil o 57 mil para abajo y que puede dar condiciones completas hasta 6 mil 660 dólares de crédito así que es importante que la gente pierda de vista incluso en su declaración ese crédito está en letra negrita se llama Earning Con Credit ese crédito es súper bueno es el que realmente genera el reembolso para las personas que a veces dicen me devolvieron 10 mil me devolvieron 9 mil me devolvieron 8 mil gran parte de eso es el Earning Con Credit o el crédito por ingreso de trabajo yo voy corriendo un poquito para que quede tiempo para el resto ese crédito como es muy bueno y es a veces un poquito confuso en las reglas hay en la página del IRS en la parte en español también explicación y una especie de herramienta en la que uno puede poner su escenario y decir cuánto podría acceder qué requisitos tendría que tener así que la gente puede entrar en español y practicar ahí o hacer un simulacro de lo que se espera en su declaración de impuestos por si el preparador tiene alguna diferencia usted puede preguntar al respecto ¿no? otra cosa que es nueva para este año y a raíz de la pandemia es que cualquier persona sin tener que hacer una deducción detallada puede deducir 300 dólares de contribuciones caritativas tiene que ser obviamente una institución sin fines de lucro pero en el pasado tenía uno que hacer una deducción detallada para poner eso ahí etcétera en este caso hasta 300 dólares se va a poder hacer de forma inmediata y le va a hacer un efecto directo en el ingreso está muy bueno eso sí claro eso está otra cosa que ha cambiado en esta oportunidad los educadores tenían un beneficio pequeñito pero lo tenían ellos solamente los maestros todo lo que tenía que ver con educación donde ellos podían deducir gastos de libros de fotocopias útiles de supplies etcétera este año además de eso pueden poner gastos de protección que máscaras que esterilizadores que todo lo que es protección y la protección de los niños lo pueden poner ahí también para este año este año también la declaración de impuestos va a tener un formulario adicional donde las personas pueden escoger el idioma con que quieren que la llave se comunique con ellos va a haber creo que 25 idiomas y uno puede escoger para que cualquier carta cualquier correspondencia que ellos envíen la hagan en el idioma de su preferencia así así eso yo lo había visto en el twitter de ellos que habían puesto más idiomas sí bastante más están tratando de llegar a más gente porque de por sí la ley de impuestos es un poquito compleja un poquito compleja es un poquitico y cambia cada rato todo el tiempo aunque sea algo entonces si te lo dan en tu idioma natal es bastante más comprensible ¿no? bueno aquí hablo un poquito de las herencias y todo eso tal vez no nos vamos a desviar mucho de otra manera que la pandemia ha dado cierta flexibilidad a algunas cosas es por ejemplo a las cuentas de jubilación las cuentas de jubilación tienen sus reglas que las fechas de retiro que la edad de la persona que el monto que pone los días que saca etcétera etcétera en este caso las personas que por la pandemia tuvieron que sacar sus fondos de su cuenta de jubilación sin tener la edad acuérdate que para sacar los fondos de jubilación hay que tener cierta edad más de 59 años y medio nos falta muchísimo para eso pero este año puede sacarlo sin la penalidad hay una penalidad ahí del 10% esa penalidad se va a exonerar a todas las personas que hayan sacado y que no tengan la edad y también lo que hayan sacado de la cuenta usualmente se convierte en un ingreso taxable y lo va a hacer pero lo que está dando el IRS es la oportunidad de dividirlo en tres partes entonces lo divides entre tres y cada año presentas una tercera parte y claro tienes la oportunidad y la flexibilidad de pagar impuestos por en porciones ¿no? en porciones de tercios bueno otra circunstancia a veces inusual para algunas personas es que como con la pandemia ellos han tenido que ser relocalizados en lugares diferentes a donde trabajaban para que de un centro de operaciones de una compañía puedan dirigir a varios estados y han tenido que moverse del estado en la Florida particularmente somos de los seis estados que no tienen contact estatal cuando ustedes van donde el preparador ustedes salen con un foldercito solamente la declaración federal en cambio los cuarenta y tantos estados otros tienen federal y estatal entonces si usted es movido de la Florida y va a trabajar a California o lo pusieron de ir a New York o lo pusieron de ir a Georgia etcétera etcétera usted va a tener que hacer una declaración adicional por ese estado entonces los floridanos que han sido relocalizados todo eso tiene que estar pendiente de que su conducta este año va a ser un poquito diferente así que hay que estar alerta de eso así que sí lo mejor lo mejor es tener a alguien que los ayude porque mucha gente hace los taxes solos pero este año está un poquito complicado hacerlo solo está un poquito complicado y no solamente que está un poquito complicado sino que con la experiencia de que el income tax es la base de muchas cosas y como las ayudas todavía van a seguir porque fíjate que ahora empezaron a dar ya que van hasta junio y otras que van a diciembre del 21 hay que hacerlo bien para que esa herramienta nos sirva para recibir las ayudas o ser elegible en cabalidad ¿no? mucha gente me pregunta mira ahora yo estoy trabajando de mi casa yo tengo entendido que en los impuestos uno puede deducir la casa porque uno está trabajando malas noticias no se va a poder deducir para cualquier persona o para cualquier persona que trabaja con W2 no se va a poder tomar el crédito del uso de la casa para la actividad eso sí se mantiene para los contratados pero para los demás aunque estén trabajando de la casa no se va a poder deducir el uso de la casa para el trabajo ¿ok? ok ahora vamos a entrar un poquito en la unemployment la empresa fue una de las preguntas que me hicieron varias personas el unemployment en el pasado era un término que a veces ni lo entendían ¿qué era el unemployment? bueno el unemployment es un fondo que en realidad lo nutre el empleador no lo hace el empleado pero el empleador lo hace por cada empleado hace unos fondos y los lleva al estado entonces hay dos tipos de unemployment federal y estatal donde en el estado donde tú vives tu empleador ha aportado por ti y el gobierno federal a la par pone también fondos para tu 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 unemployment y esos dos forman tu fondo de jubilación tu fondo de unemployment y son fondos que van a servirte para cuando tú estés desempleado por causas justas o por causas imprevistas por eso por eso que la pandemia es una causa que se consideró necesaria para que el unemployment estatal y federal se le entregue a las personas que caían en esa característica se empezó a es totalmente taxado eso es lo que la gente también no sabe por qué yo voy a pagar impuestos por eso así es la ley porque es un income es un income este es un income los otros pueden ser un grant un subsidio una ayuda pero este es un income ok entonces ese income va a ser totalmente taxable y a la tasa que tenga cada persona si tú con tu esposo tienes una tasa del 20% pero aquel tiene una tasa del 15% y el otro tiene una tasa del 45% cada uno va a tener la tasa que le corresponde para ese ingreso adicional que es del unemployment ok ese ingreso va a venir en una forma en un formulario que se va a llamar la 1099G donde va a venir la parte federal y la parte estatal y también va a venir en la casilla 4 la retención que se le hizo al unemployment para propósitos de los impuestos cuando la gente aplicó al unemployment muchos pasaron por alto esa casilla muchos pasaron desapercibidos que había una línea donde preguntaba usted quiere que nosotros le hagamos una retención de impuestos que será para usarlo cuando usted haga los impuestos lo que se llama withholding tax gente pasó por alto no puso la marquita y no no han sido no les han retenido nada por lo que al venir ahora la forma 1099G si en la casilla 4 no tienen nada saquen la cálcula ahorita que va a ser taxable completamente en los meses bueno septiembre octubre noviembre empezamos a hacer charlas para la comunidad para que no se les vaya a pasar esta casilla e incluso logramos que mucha gente que ya estaba recibiendo vaya de regreso a su página del video para que marque esta casilla ahora mismo la gente que todavía está recibiendo porque todavía tenemos unas cuantas más puede ir y claro yo tenía aquí las tengo ahí las figuras de la página y todo para marcar pero pueden ir fácilmente a a su hay una partecita a la mano izquierda que dice view and maintain account information y le salen varias opciones y en una de esas dice withholding tax marca ahí y la pregunta es usted quiere que se le retenga para sus impuestos y uno marca ahí pone un check pone social security otra vez y ellos van a hacer lo correcto y al final le van a mandar ya será para el año siguiente pero para el año que viene correcto la forma 1099G con en la casilla 1 todo el monto que le dieron en el año y con la casilla 4 con lo retenido en el año así que todavía están a tiempo para los que para los que le haga falta el crédito por el por el cuidado de salud sigue el mismo como preparador sí hacerle la recomendación a las personas que se enteren un poquito más cómo trabaja este este beneficio a los vendedores de seguro ser un poquito más responsables con lo que hacen con los asegurados porque la sorpresa de estas personas es en la declaración de impuestos a veces les venden un seguro con una prima muy bajita la gente va feliz por el año y cuando viene la declaración de impuestos tiene que devolver del subsidio 2 mil 3 mil 4 mil dólares y y no y no no hay derecho que se les haga eso porque hay que explicarles qué consecuencias tiene nosotros aquí aquí en Uniendo Culturas yo he hecho varios videos con Jenny que hace que hace seguro y siempre explicamos eso para que estén pendientes que si les suben el sueldo tienen que llamar para hacer el cambio automáticamente rápido todo eso porque sabemos que esto ocurre a final del año cuando vamos a hacer los taxes te multan y todo es terrible el año pasado yo tuve una pareja que les tocó devolver 9 mil dólares imagínate 9 mil dólares 9 mil dólares puede ser el down payment en una casa y sin saber si los tenían porque seguramente ya lo habían gastado en pagando deudas o lo que sea es que no lo tenían el vendedor en vez de de hacer un interview apropiado para saber cuánto ganan los dos porque en la declaración van los ingresos de los dos y entre los dos llegan a 60 mil la póliza tiene que ser en función de 60 mil pero algunos vendedores solamente le preguntan a un cónyuge cuánto es que usted gana 35 ok perfecto con 35 pero cuando viene a ver 35 se convierte en 60 y quedó lo que le entregaron fue demasiado subsidio y tiene que devolver ese subsidio trágico nosotros a veces temblamos cuando la gente me dice no es que yo pagaba 8 dólares al mes y veo que ese ingreso fue 40 mil yo ya sé que voy a tener un drama es terrible es terrible bueno el el de que exacto de que exacto es realmente la ley que otorgó esos fondos para la para hacerle frente a la pandemia inicialmente fueron dos millones dos billones y algo luego tuvimos otro a mitad del año y luego tuvimos este último ahora en diciembre son muchos millones otorgados y distribuidos a diferentes áreas una parte es a la tesorería otra área es a la parte de salud otra al departamento de labor y otra al small business administration en por lo menos tres de esas el común de los estadounidenses han intervenido ya sea con el unemployment ya sea con el subsidio ya sea con los loans así que en cada una de esas áreas cada uno de nosotros hemos tenido que ver en algún momento ok de los más de los beneficios más impactantes y de los más conocidos pues nos tenemos el unemployment tenemos el subsidio que vamos a hablar ahora de eso tenemos los loans los préstamos en sus versiones antiguas y nuevas que acabaron de salir hace dos semanas y todavía cada día van cambiando y también los del small business administration así que básicamente yo no sé cómo andamos de tiempo tú me vas avisando yo voy corriendo un poquito para si no cualquier cosa si se corta hacemos otro video y ya está ok así que no te no te sientas presionada yo voy corriendo de todas maneras porque en televisión rapidito ya estoy acostumbrada ah sí los los el problema también del 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 estímulo check es que tiene muchos nombres que el economic impact payment que el estímulo que el pago por impacto económico que el aquí aquí para que entiendan hay que decir que es el dinero que dio el gobierno y ya ellos entienden que son los 1200 y los 600 es que hay varios yo voy a llamarlo el estímulo check para no complicarlos demasiado ok entonces vamos a hablar que el estímulo check como todos sabemos hay dos dos facetas la que recibimos allá por que fue por abril no y el que recibimos ahora recientemente que empezó en diciembre y se estiró más o menos hasta la segunda semana de este año o sea que vamos a hablar que hay dos ok y la idea del que el sact y del gobierno es que todos hayan accedido a eso que todos los estadounidenses hayan accedido a eso y los que no han accedido por alguna causa tienen la declaración de impuestos para recuperarla así que la declaración de impuestos recobra un valor adicional en esta oportunidad por eso que es tan importante que lo hagan bien ok rapidito una pregunta en el caso este que pueden recuperar ese dinero de ese estímulo check estamos hablando del de abril del año pasado porque el que entregaron este año entre diciembre y este año ese sería para el año que viene correcto no los dos los dos porque ya no hay ya no hay forma de que ellos lo reciban este año no lo que pasa es que la ley se firmó en el año 2020 hoy entonces por ejemplo si alguien no ha recibido los 600 de esta vez los 600 de esta vez lo va a meter para el 20 sí ahora en la declaración de impuestos que lo va a recibir oh ya yo tenía esa duda sí no la declaración de impuestos tiene un valor especial porque va a hacer que el que no recibió alguno de los dos lo reciba en su declaración de impuestos ok perfecto entonces el el objetivo es ese que si por algo por alguna razón que vamos a ver aquí las razones por las que no haya recibido no lo recibió esta es la oportunidad para recuperar ese dinero el gobierno quiere que todos todos reciban el full de los dos estímulos y por qué en el año en esta oportunidad porque las dos leyes se firmaron en el año 20 que demoró en entregar sí se demoró en entregar pero se firmó en diciembre y se firmó una en abril pero pertenecen al año donde fue la pandemia la pandemia fue en el 20 o sea digamos ahí se inició la parte entonces el primer pago de estímulo que se envió el estímulo a partir de abril fue recuerden que fue 1.200 por personas o solteras o cabeza de familia y 2.400 para los que están casados más 500 dólares por cada niño menor de edad ok las familias debieran haber recibido eso los individuos debieran haber recibido eso y vamos a ver que hay un rango de personitas que no que quedan en el aire por ejemplo los niños que son mayores de 17 que todavía no trabajan entonces vamos a ver qué pasa o las personas mayores dependientes también las también y vamos a ver qué se puede hacer ahora si no lo hicieron antes porque muchas de las de las aclaraciones sería muchas de las aclaraciones para que estas personas no se queden sin su estímulo se hizo también en los meses de noviembre octubre noviembre bueno noviembre se cerró la página sería septiembre octubre y parte de noviembre el segundo estímulo viene más bien en diciembre y fue de 600 dólares para las personas solas digamos solteros cabezas de familia y 1200 para las parejas y también 600 para los niños menores de 17 años ok estos montos tienen que se van a convertir como un advance de tal manera que en la declaración de impuestos la ley parte con que el individuo va a recibirlo todo y nos va a decir el contribuyente cuánto recibió y si le falta algo en la declaración de impuestos se le va a dar ok por las causas que le vaya a faltar lo vamos a revisar ahora pero el contribuyente tiene que estar claro con su preparador tiene que estar seguro con su preparador de que el dinero recibido es el que está indicando en la declaración de impuestos en algunos de los casos cuando yo dudo un poquito que la persona me dice yo no me acuerdo si mi hijo bueno nosotros estamos pidiendo la carta 1444 ustedes se acuerdan que después del estímulo llegó una cartita donde le confirmaban que usted debía haber recibido bueno esa cartita no la deben votar la deben guardar y va a haber una carta de la 1444 por el estímulo primero y también viene una 1444 B para el estímulo 2 y digo que viene porque a pesar que ya recibieron el estímulo las cartas no han salido todavía a distribuirse y hay cierta demora pero va a haber también esa cartita ok eso es bueno que la tengan para el preparador ahora los que están familiarizados con la con el IRS y la parte donde es account que uno crea su cuenta en el IRS y ve todo allí va a estar sus formas 1444 de cada y las 1444 también lo que el IRS está fallando un poquito es con el del libre y de las cartas con la entrega por el correo pero de que las cartas están hechas están hechas y las pueden encontrar en la página ok estos estos montos de 1200 2400 y 500 para cada persona en el primer primer estímulo acuérdense que estaba basado en ciertos ingresos si las personas tenían solteras tenían menos de 75 mil lo recibían completo si van más allá de 75 mil empieza a ser reducido y cuando llegan a 99 ya no reciben nada y lo mismo pasa con las parejas hasta 150 mil los 2400 completos pero si va subiendo los 150 mil también va bajando el estímulo así que esa porción porque acuérdense que eso se calculó con el income tax del año 19 pero el income tax del año 20 puede haber cambiado en su totalidad hay mucha gente que tuvo un ingreso que se yo de 60 mil en el año 19 y este año tiene de 30 o 40 o al revés entonces eso también va a implicar el recálculo del estímulo ok por eso decimos hacer una conciliación de lo que se debió recibir y lo que actualmente se recibió ok aquí hay una muchacha que pregunta algo de las personas que no han recibido los tax del año 19 el segundo estímulo se vienen también los taxes del 2020 que se vienen los taxes juntos bueno justo estoy hablando de eso el Recovery Repay Credit se va a poner en el año 2020 entonces si la persona no recibió algo del estímulo en el año 19 lo va a poder recuperar ahora en el 20 más ella lo que dice es que no ella no recibió por lo que yo entendí es que no recibió el dinero que le iban a devolver de los taxes del 2019 no los ha recibido todavía bueno ese es otro tema no tiene que ver con los estímulos mi consejo es para solamente cerrar que llame al IRS para averiguar qué pasó con el que está pasando ahora mira aquí esta era la pregunta que yo te quería hacer porque realmente esta era la que me pareció los chicos que fueron dependientes que este año hacen sus propios taxes tienen la opción de reclamar ellos mismos su estímulo sí lo voy a lo voy a lo voy a decir ahora mi hija está en ese mi hija está en ese plan y hijas de varias personas que conozco hijos de personas que conozco que aquella vez eran todavía dependientes y por circunstancias de la vida mi hija ya se está graduando de su máster y todo eso ya tuvo un ingreso más o menos decente en el año 20 entonces hace su declaración sola y en ese caso va a haber la pregunta como es una persona sola ahí el formulario es de esta manera dice persona sola mil doscientos persona sola seiscientos en realidad debería haber recibido mil seiscientos más perdón mil doscientos más seiscientos mil ochocientos cuánto recibió usted esta persona va a poner cero porque no recibió nada claro entonces ese dinero se le va a venir en su declaración de impuestos así que eso está muy bien para justamente ese grupo de gente y algunas personas mayores también ok también preguntaron algo aquí hay algún tax credit para los que no calificaron para las ayudas del gobierno porque tienen altos ingresos bueno sí dependiendo de dónde vienen sus ingresos si sus ingresos son con W2 o si sus ingresos son de businesses o de actividad independiente claro que sí claro que sí hay ok pero tal vez eso entraría en otra en otra charla vamos a terminar un poquito con lo del rebate porque veo que ahí están haciendo preguntitas sobre el el estímulo entonces de pronto me van a preguntar algo que ya que voy a hablar ahora mismo ya vas a decir dale cuando terminemos esa parte contestamos todo lo del estímulo que tienes ahí que yo voy mirando también que hay algunas preguntas relacionadas a eso la gente está muy activa esta noche ya veo sí están activos qué rico entonces la manera o la forma o el crédito con el que el IRS le dice al preparador cómo hacer que el contribuyente recupere su su estímulo se llama recovery rebate credit en español sería crédito de reembolso de recuperación complicaditos los nombres en español entonces esto actúa como una conciliación ok en la que vamos a utilizar las mismas reglas para el estímulo que se usaron cuando llegó pero con la información del año 20 porque esa es la real se hizo todo con la información del año 19 si acaso los ingresos si acaso los hijos si acaso los dependientes todo se utilizó con el año 19 18 pero ahora es que se va a hacer con la realidad que es el año 20 porque el estímulo es para el año 20 en el año 19 no hubo coronavirus como tal este efecto entonces vamos a hacer eso y quienes serían elegibles para este recovery rebate credit serían los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que tengan social security válido no pueden haber dependientes ahí como ustedes saben y los ingresos tienen que estar dentro de estos márgenes que ya hemos hablado un poquito y para tener el recovery credit tiene que no haber recibido una parte del crédito ok es para el que no ha recibido completo que lo pueda recibir es una herramienta básicamente para que pueda recibir ¿por qué razones las personas pueden no haber recibido el estímulo credit que ha habido tanta promoción tanta publicidad tantas charlas hay circunstancias una de ellas que la persona no tiene social security y ustedes saben que las personas que tienen ITIN o no tienen ninguna identificación no son elegibles para el estímulo la otra es que esta persona sea reclamada por alguien más como en el caso que estamos hablando por ejemplo mi hija no recibió nada es mayor de 17 no recibió nada porque en el 19 yo la estaba reclamando como dependiente también que en el año 20 haya nacido alguien un bebé nuevo un bebé adoptado no estaba en ninguna declaración si la IRS no tiene récord de esa personita en este momento con la declaración del año 20 el social security del recién nacido o del adoptado se genera los dos los dos estímulos para ese bebé los 600 y los 500 los 500 primeros y los 600 segundos la otra causa por la que no puede haber recibido es por los ingresos si ganó más de 75 mil más de 99 más de 150 más de 198 o se redujo su estímulo o se eliminó por completo pero que resulta que de pronto esa persona este año le bajaron los ingresos o tiene que recuperar ese dinero ok como ven este crédito es una conciliación de lo que debió pasar la otra es que no haya presentado una declaración ni el 18 ni el 19 ni tampoco utilizó las herramientas que tenía el IRS para las personas que no habían presentado entonces el IRS no tiene cómo básicamente no tiene cómo etcétera la otra es que no haya recibido porque a pesar que presentó una declaración de impuestos su declaración de impuestos no ha sido procesada por algún problema que tiene el IRS o que tiene la declaración como tal de esas sí tenemos varias personas que me llaman y me dicen mira no recibí nada le digo ¿cómo te fue con tu declaración del año 19? no tampoco recibí ni el reembolso ni nada entonces la traba está en la declaración no propiamente en el estímulo la declaración no ha sido procesada entonces el IRS no tiene la base para mandar el estímulo ¿ok? la otra es que la cuenta de banco tenga algún problema o que la cuenta de banco está bloqueada o que tiene una diferente a la que tenía en el año 19 y no informó no entró a la página para cambiar usualmente cuando hay ese tipo de cosas el banco le devuelve el cheque al IRS y eso demora muchísimo en que porque las llamadas al IRS están un poquito pesadas en los últimos meses ¿no? la otra cosa es también las personas que murieron en el año antes del año 20 no van a ser elegibles pero sí las personas que fallecieron en el año de la pandemia también los niños que fueron reclamados por sus padres en dos diferentes declaraciones también van a tener un problema ahí y en el en el recovery lo pueden recuperar ¿no? también de aquellos que no tienen ninguna información hay muchos americanos sueltos por el mundo que no tienen idea que está pasando no ha presentado declaraciones no tiene récords de la IRS de esas personas no tienen récords del Social Security Administration no tiene récords la administración de veteranos ahí están esos estímulos esperando que esta persona reaccione pero no hay no tiene récords para entregarlo la otra y que también mucha gente me pregunta acerca de eso es yo no recibí mi estímulo le hago las preguntas típicas del ingreso del salario si dependiente etc y le digo y usted tenía child support retraso en el child support sí esa es la única causa por lo que el estímulo puede ser retenido que haya child support pendiente de la persona y solamente se puede hacer con el estímulo uno con el primero el segundo no fue aprobado para que se pueda utilizar eso para subsanar las deudas del child support ninguna otra deuda se va a cubrir con el subsidio en algunas conferencias me dicen no sí a mí me pagaron una deuda que yo tenía en realidad el IRS no hace eso cuando sucede eso generalmente es cuando la cuenta bancaria del contribuyente tiene un embargo entonces el IRS cumple con entregar el dinero pero el embargo del banco se queda con la plata para pagarle al acreedor así que no es culpa del subsidio no es culpa del IRS es culpa del embargo personal que tiene la persona en su cuenta bancaria ok en ese caso cuando las personas han tenido eso y me han llamado con oportunidad les he sugerido que pidan que sea por que le envíen el subsidio por una tarjeta o que pidan el subsidio que venga por correo y no por el banco porque el banco tiene ese ese garnishment también no van a recibir los que presentan el formulario 1040 NR que son los no residentes y también se da la posibilidad de que lo hayan recibido no hayan reconocido el sobre y lo hayan votado eso ha pasado eso ha pasado otra de las circunstancias que incluso lo pueden encontrar en la página del IRS es las personas que utilizaron cierto software y voy a tener que decir marca software como TurboTax los software de Jackson-Hewitt el software de H&R Block el software de Liberty Tax donde estas compañías o estos preparadores porque preparadores también lo ofrecen le adelantan el reembolso como les digo los reembolsos usualmente el IRS dice cuándo se van a dar dos semanas ahora está anunciando que tres pero algunos preparadores y estas compañías ofrecen dártelo en el momento en que te hacen la preparación de impuestos yo le doy su reembolso en el momento o yo le doy su reembolso al día siguiente a pesar de que el IRS se toma dos semanas ¿qué está pasando con esa circunstancia? que esas compañías están generando un préstamo lo que se llama un RAL Return Acceleration Loan entonces le crean un loan una deuda un préstamo con una cuenta bancaria y le piden y le piden al IRS que deposite ese dinero el reembolso como el IRS tomó la información de la declaración de impuestos del año 19 mandó el subsidio a esas cuentas y esas cuentas prácticamente no existen se ponen inactivas a los dos tres meses porque estas personas inventan crean esa cuenta solo para esa finalidad para poderle adelantar al contribuyente el dinero y después ellos cuando el préstamo sale ya va para el preparador entonces pausa un momento tenemos que cortar este video y hacer otro porque acabo de ver que son 60 minutos nada más entonces déjame cerrar este videito y empiezo otro en menos de dos minutos porque tengo que esperar que se suba este video ¿ok? Dale estén pendientes porque vamos a abrir otro video en vivo para seguir conversando con Marta ok